La guerra y los conflictos, la migración y el desplazamiento, la sequía, las catástrofes naturales o la pobreza causan hambre, que a su vez causa más pobreza, lo que también causa hambre, la condición más grave, letal e injusta padecida por el ser humano. Por eso, el derecho a la alimentación es ese derecho humano universal que permite a las personas el acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener de forma sostenible seguridad alimentaria durante toda la vida. Pero ¿cómo convertimos este derecho en una realidad? Desde hace más de 25 años y a través de la cooperación española, la sociedad española ayuda a combatir el hambre en el mundo, apoyando las políticas de seguridad alimentaria y nutrición de más de 80 países de América Latina y Caribe, Asia, Europa, África Subsahariana, Norte de África y Oriente Próximo. Políticas que requieren de un compromiso a largo plazo para ser integradas de manera inmediata y gradual en los distintos programas públicos. En la cooperación española contamos con más de un millar de profesionales que lucha contra la pobreza y por un desarrollo sostenible que permita erradicar el hambre, diseñando y ejecutando acciones como la alimentación adecuada y suficiente para los colectivos más vulnerables del planeta. La diversificación de pequeñas explotaciones agropecuarias, acuícolas y forestales como vía para el desarrollo rural y territorial. La mejora de los sistemas de pesca artesanal y el control de los recursos pesqueros. La investigación científica y tecnológica aplicada a todos estos ámbitos. O las políticas de prevención en materia de lucha contra el hambre en todas sus formas. Una labor, en definitiva, destinada al acceso físico y económico de alimentos seguros y nutritivos capaces de asegurar millones de vidas dignas y satisfactorias. Una realidad tangible y concreta procedente de un derecho fundamental, el derecho a no volver a pasar por lo mismo, el derecho a no volver a pasar hambre. ¡Gracias!